Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Vibra. Y arrancando la semana, vamos a comunicarnos con... No sé si es... Sí, dígamoslo así. Instituto Milford y Sisi y asociados. No sé quién más estará por ahí. Vamos a marcarlo. No estamos, llame después. ¿Cómo? O sea que... ¿No se le paga hoy? Que no estamos, llame después. Entonces, ¿tocó descontarle a Sisi y a Masito? Pues sí. ¿Aló? Ah, ¿aló? Ah, cuando te cogen el bolsillo. Oiga, David no tiene corazón, eso no se preocupa. ¿Qué le pasaría? Alguna cosa. ¿Qué tal estuvieran en la clínica? Sí, de una vez no se le paga hoy. Mentira, Masito. La próxima vez va a preguntar, pero mire que no le ha pasado nada. No le ha pasado nada. Eso sí, yo hago. Sí, pero quién sabe. ¿Qué le pasó? ¿Qué preocupación? Sí, sí, llamemos a la mamá. Pero... No. Ah, ven, no se le... No, no. No, mentira, Masito. Yo sabía que usted estaba ahí. Si no, se me hubiera preocupado. Es muy grave que del trabajo llamen a la mamá, ¿no? Igual. Es que don Mas no ya no apareció. ¿A la mamá? Sí. Claro. Yo tenía compañeritos jefes que llamaban a la casa de la mamá. Es que Ronaldo no apareció a ver qué le va a... Y el man más emparrandado por el otro lado. Y la mamá no tenía ni idea. Ay, ¿por qué llamaban a la mamá? Porque es la acudiente, pues. ¿Es la acudiente? Claro. Pero siquiera yo no trabajo por billetes. ¡Eso! ¡Hermoso, Masito! ¡Eso que va! ¡Eso! David, para el estudio, ¿cierto? Sí, Masito. Perdidito. Sí, para el estudio. Entonces, a ver. Entonces necesito que me cuenten hoy de qué conversamos para que este Bademecum Digital pueda publicar un estudio sabrosongo que haga las delicias de la mañana. Maxito, hoy tenemos nuestro dilema si prefiere estilo de vida campestre o citadino. O citadino. Sí, es uno de los temas, Maxito. Uno de los temas es ese, Maxito. Otro de los temas, Maxito. Hoy, 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 hoy está súper rolo. No sé si está... ¿O citadino? Hoy estoy súper rolo. ¿Cómo caerle bien a los suegros, Maxito? ¿Ese es el otro tema? ¿Cada cuánto cambiar las sábanas, Maxito? ¿Cada cuánto cambiar las sábanas, la pijama? Todo eso, Maxito, sí. Todo eso. Perfecto. Salió un estudio aquí. Veo. Para ca... Ah, no, 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 no. Qué pera. Sí, sí, por favor, puedes decir el título de la investigación, ya que nuestra tecnología lo permite. Para caerle bien a los suegritos. Para caerle bien a los suegritos. A los suegritos. Está diciendo o está preguntando. Es algo que se pierde un poco con el acento capitalino. No se sabe si preguntan o aclaran. ¿Para caerle bien a los suegritos? No sé. Hay que dar la cuestión. Vamos con un extra para... ¡Extra, extra! Un extra. ¿Para caerle bien a los suegritos? Ahí está. El extra. El extra. Haga visita en la sala. Ahí está. Ahí está. Ah, claro. Eso dará puntos con los suegritos. Claro, lo que hablábamos la semana pasada. Usted no puede llegar, pues, a meterse al cuarto si quiere. Se pierden oportunidades, pero se ganan puntos. Hoy en día, pues, con tanto, tanta cosa libre, pues entran de uno al cuarto y el suegro se frunce, ¿no? Ay, qué maldito, señor. No dice nada, pues, porque sabe que el mundo moderno ya no lo permite, pero se frunce y cae mal el que se mete de una. Sí, muchacho. Pero a largo plazo, a largo plazo, si usted en las primeras citas está en la sala, a largo plazo va a ganar para poder entrar a la habitación. Se sienta en la sala, claro. Invirtieron en unos móviles muy preciosos. Luis XV se sienta ahí y usted, pues, va saludando al que pase. Sí, pero es como las primeras citas, ¿no? Si uno lleva ya muchas veces en la sala, siente que la relación no está evolucionando con los suegros. ¡Epa! Dice, pero venga, tercera visita aquí en la casa y todavía en la sala. Uy, usted ya la tercera no quería sala, mijito. ¿Cómo así? No, tercera todavía sala. ¿En serio, Max? En la sala está todo el ambiente. Está la música, todo. Pero Max fue la tercera, pero ya la cuarta salida y uno visita y todavía uno en la sala. En la sala, claro, sentadito, tomando típico. ¿Y entonces cuántas visitas en la sala, Maxito? No sé, pues, dependiendo la frecuencia, pero mejor con tiempo, ¿no? Como a los tres mesesitos ya se encierra. Oh, eso, pero. Igual eso no tiene nada que ver con la prueba de amor. Estamos hablando de ir donde los suegros. Usted por fuera ya hizo de las suyas, David. ¿Qué necesidad tiene de seguir haciendo de las suyas en la visita? ¿Ves película, dormir? ¿Ves película, dormir? Claro. Bueno, bueno, pero con un tiempito ya va pasando. Igual, pues, si usted entra a la tercera, se ve que no le importa caerle bien a los suegros. Este estudio es para caerle bien a los suegritos. ¡Y top! Top número 10. Diga el piropo. Ya veo de dónde viene la belleza de su hija. Uy, 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 uy. ¿Ah, sí? No lo puedo creer. Parecen hermanitas. Uy. Cuando esté llegando de visita las primeras veces. Sí, es cierto. Pero es probable que al suegro si no le parezca divertir ese comentario, ¿no? ¿Al suegro? Sí, al suegro no. Sí, al suegro no, porque además parece que le estuviera coqueteando a la mamá. Claro. Claro, a la esposa coqueteándole. Pero si el suegro se parece al muchacho y el papá quiere al hijo. Claro. Es como cuando Lorenzo tenga ya novia y llegue la novia a jalarle un cachetito a Toño. Ay, veo de dónde viene tanta hermosura. Claro, pero mi pregunta es cuando la novia de Lorenzo le haga su a Toño le va a parecer divertido a la Crespa. Es mi análisis, Maxito. No lo sé. Tiene que ser el contacto. Pero yo creo que sí, porque al lado de la suegra. Uy, veo de dónde salió tanta hermosura en este hombre. Señalando a Lorenzo, la Crespa dice, claro, no lo conocí en los años mozos. Claro, claro. Punticos para los nuevos yernos. Para caerle bien a los suegritos. Y todos. Top número 9. Primero, cáigale bien a Coqui. La mascota que analiza las intenciones de los hombres que llegan por la niña. Uy, a mí no es una novia, me dice el chantaje. Coqui le latra, le latra, le ladra a graves. Latra, latra. Una novia, dos veces me dice el chantaje y yo, ay no. Me dijo, ay, yo creo en la buena energía de los perritos. Si le caes bien a mi perrita, es porque sí. Y yo, ay no. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Qué le pasa de una descárcela? Supuestamente es que los perritos captan la energía. A veces no lo dicen. Claro, pero es que le hizo muy evidente la aprobación. Sí. Si le caes bien a mi perra, te apruebo. Claro, yo llegué y yo, ay no. Eso era para que llevara comida al perro. Me empezó a ladrar esa perrita. ¿A ladrar seguido? Sí. Con rabia. Sí. Ira. Es tan raro. Ella nunca le ladra a nadie. A nadie. A nadie le ha ladrado. Pero hay unas que nunca dicen, sino cuando pasa, ya cuando la perrita está metida dentro de uno. Como ahí no, ahí no. Ay, qué tan linda. Ella nunca hace eso con nadie. Con usted sí. Puntos extra. Puntos extra. Sí, sí, sí. Fue que sí. Y pues, si quiere, pues, si son las siete del domingo, le dice, suegrita, si quiere, la saco a hacer popis. Uy. ¿A la suegrita? ¿A la suegrita? ¿A la suegrita? No, no. Uy, no, no le diga eso. Tremendo. Es que suegrita, si quiere, la saco a hacer popis. No, ustedes. No. Suegrita, vamos al parque y así popis. Yo sé que todos entendieron. No. Para caerle bien a los suegritos. Usted dijo, suegrita, si quiere, la saco a hacer popis. Puede haber personas tomando nota que hoy le van a hacer eso a la suegrita y van a quedar a sacar a las suegritas a hacer popis. Pero es que estaba señalando la perrita. En mi mente estaba señalando. Suegrito, si quiere, la... Señalándola. En fin, para caerle bien a los suegritos. ¡Y dos! Top número ocho. Ofrézcase pa' los trastos. Si le dicen la esperada frase... Deje ahí, mijito, yo lavo. No, incisa. Mínimo, mínimo, cárguelo y lo pone en la poseta. Eso, mínimo. Déjelo ahí, tranquilo, mijito. Eso, que seguramente le van a decir eso. Pero si hay que cargarlo y llevarlo a la posetica, donde se lavan, lo cargan. Muy bien, eso. Dejarlo ahí abandonado, no, no. Para caerle bien a los suegrinis. ¡Inís! Top número siete. Luzca sus hermosos ojos verdes. Eso ya entra de una familia colombiana. ¿Los enamoran? Ojos claros enamoran a los suegrinos. ¿Tres perdí? Eso. Perdimos. El único que gana es Toño. ¿Tiene ojos claros? ¿Tiene ojos claros? Sí, ¿cómo les pareció? Así se ve que me ven en los ojos. ¿No son como miel clarito? Sí, son color mieldita. Muy detallista, Max. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Tengo que mirar a Toño mejor. Yo pensé que Max iba a poner de ejemplo al Dr. Méndez. No. Ah, el Dr. Méndez. Eso, ese sí gana de una, ¿no? Claro, ese sí enamora. Una con los ojos verdes. Uy, qué belleza, va a mejorar la familia. Por fin. Hay embaraces en mi hija, paquete. A lo mejor no perdí la criatura. Eso sí. Claro, eso sí. Llegan ojos verdes a un hogar colombiano, lo mejora increíblemente. Para caerle bien a los suegritos. Y todo. Top número 6. Evite besos con lengua. Ojo. Con lengua y bluñineos cadenciosos delante de su familia. Claro. Sí, sí, sí. El pobre suegro manejando para la finca y atrás son los novios ahí. No. Besándose. Eso sí. Hagamos el ejemplo de David y Toño es el suegro conversándonos. A ver. Oiga, mijito. Oiga. ¿Ustedes conocen la finca donde vamos? Oiga, ¿por qué se les está subiendo ese pantalón así? Ay, ay, ay. ¿Qué? Oigan, oigan, controlense. Mi mamá está hablando. Se van a... Los voy a bajar. Oiga. María Carolina. Hola. María Carolina. María Carolina. Sí. Tu papá está hablando. www.vibra.esm Es la hora de llamar al Instituto Milford y Sisi y compañía para que terminen la investigación. Max tiene un pañuelo bordado de mil colores y en cada esquina decía, Max y Sisi son los mejores. Ay, qué linda. Hola, Maxito. ¿Aló? Maxito, ¿cómo estás? Bueno, que conste que ese es el Instituto Milford. Sisi es solo... Es una aplicación. Ella no... Si quiere no la menciona, David. Ah, bueno, Maxito, tú te lo tenés en cuenta para mañana. Sí, no hace falta. Sí, no hace falta. Sisi y Ward haciendo... Y el Office haciendo... No, 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 no. No existe, Sisi no existe. Sería meter a más gente en ese combo. Correcto. Ya que quedó claro, pues entonces, que estén muy bien, ¿no? No, Maxito, la investigación, la segunda parte. A la segunda. Claro, David, recuerda el título del estudio que iniciamos puntualmente a las siete y pico. Era lo rolo, Maxito. ¿Y tos? ¿Y tos? ¿Y tos? Sí, sí, no es capaz de pronunciar diminutivitos. Así vencemos al robot. Para caerle bien a los suegritos, vamos con... Maxito. Maxito. Uy. Maxito. 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 Para caerle... Basta ya, Sisi. Para caerle bien a los suegritos, vamos con un extra. ¡Extra, extra! Extra, extra. Espeta a la pobrecita. Para caerle bien a los suegritos, cómase todo lo que le sirva. Van, acepte la cantidad extra que le van a servir de más. No, a mí eso me parece. Muy importante, pero muy difícil a mí. ¿No? No, yo no tengo ningún problema con mi suegra, salvo ese. Es súper difícil. Uy, es muy difícil. Tremendo, mi suegra me da mucha comida, yo no puedo más. Linda. Y ella, mija, pero no sé qué, pero no ha comido nada, y yo así como que me toteo. Uy, no, es muy duro. Esas son las suegras hermosas, eso sí. Mijito, más arrocito. Es que quedó en la olla, venga, yo se lo sirvo a usted. Uno tiene la firme intención de no recibirle, pero es que con esa mirada uno le toca. Ayer estábamos en un... Pero entonces no vayan llenos. Eso. No, eso hice yo. Ayer estábamos en un paseo, yo sabía que me tocaba almorzar con mi suegra, y me hice como 30 minutos de piscina con tal de salir con un hambre. Eso. Y funcionó. Efectivo. Sí, claro, claro, claro. Más ancochito, mija. O sea, lo que Carencita bajó en natación, lo subió. No, pero mi intención no era bajar, mi intención era poderle recibir... Eso. Todo ese... Yo no voy a mi suegra. Exacto. Mija, pero va a comerse solo el zangocho, y yo... Pues, doña Gloria, es que es un zangocho. Pero entonces uno desarrolla técnicas para que no pase. Como comer lento y terminar de último. Eso. No, a ver, no se dan cuenta de lo que uno está dejando. No, yo lo que hago es que yo digo, uy, quede... No, está delicioso, quede... ¡Repleto! Pero no termina de primero. Si termina de primero, ya baila, le toca recibir más. No, a mí esa no me sirve porque ella me... Plato. Deje de ver, que se... No, pero no comió, pero comió de esto, pero comió del otro. No, no. Pero así quedaste repleta. No importa. Claro. Pero hay donde le digan a los suegritos... No, 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 así estoy bien. No, no, voy a dejar esto, voy a dejar la carne. Es que no como carne, señora. No, no, no. Es que... El gluten, bye, bye. No, no, qué pereza. Para caerle bien a los suegritos. ¡Hitos! 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 Este... Este es... Este es importante para las suegras. Por favor, no muestre el escote atrevidamente pronunciado apenas salga de la casa. Uy, sí. De ellos, pues, se quita el saquito. Uy, sí, eso es importante. Las mamás ven eso y dicen... Uy, estás toda búscola. Eso sí. No, no vaya a hacer visita con ese escote pronunciado que tanto le gusta al muchacho. Póngase un saquito y se lo quita apenas entran a la disco. ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso! ¡Eso! Pero nada de escote. Cuello tortuga, por favor. Para vender unos que son solo cuello tortuga. Es solo el cuellito, como sin mangas ni nada. Se pone el cuello tortuga. O la suegra. Apenas entran a la disco. ¡Fuera cuello tortuga! ¡Viva, viva, boobie, selfie! ¡Selfie! ¡Selfie! Para caerle bien a los suegritos. ¡Y tos! ¡Y tos! Top número cuatro. Uy, este... Dedique una tanda de chucu chucu en la fiesta familiar si es necesario para los suegros. Como, ¡ay, gracias, mijo! Es por fin musiquita decente. Si usted es el DJ. Si no es el DJ, interrumpa al DJ si es necesario. ¡Amigo DJ! ¡Miren los viejitos sentados allá! ¡Mírenlos allá! ¡Están aburridos, hermano! ¡Chucu chucu! Eso. Los suegros van a ver este detalle y lo van a querer para siempre. Eso. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Eso sí. Muy de acuerdo. Piense en ellos. Ellos se dan cuenta y lo querrán para siempre. Para siempre. Para caerle bien a los suegritos. ¡Y tos! ¡Y tos! ¡Y tos! Número tres. Caiga a hacer visita donde los suegros con sus papás o promueva una salida de consuegros. ¡Uy! ¡Hue madre! ¡Está dura! ¡Teniblemente incómoda es esa! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Uy no! Entre los viejitos conversan y todo. ¡Oye! ¡Ay! ¿Por quién votó? ¡Excelente! ¡Y ahí se agarran! ¡Con el socio! ¡Otro nivel! ¡No! ¿Por quién votó? ¡No, no, no! ¡Eso! ¡No, no, no! Eso sí. Pero ya ellos, los consuegros se conocen y si se caen bien, no, maravilloso. Y si se caen mal, desastre. Sí. Claro. Es un riesgo. Sí, sí, pero bien, perfecto. ¡Oye, aquí hubo de su papá, tan querido! Eso, así, así lo van a mirar con un amor familiar. Para caerle bien a los suegritos. ¡Y tos! Top número dos. Respondan con el número tres si son interrogados acerca de la cantidad de parejas estables que han pasado por su vida. ¿Quién me va a preguntar eso? ¿Quién les va a preguntar eso, por favor? Una suegra. Hay suegras muy metidas. Muy metidas. ¿Quién le preguntaron? ¿No por qué, perdón? Sí, 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 claro. ¿Por qué? Uy, David, no me parabolas. No, es que uno no le preguntó por las exparejas. Sí, claro. Sí, sí. Muchos novios, mi hijita. No. Muchos novios. No, solo tres. Solo tres. Recuerden, el número mágico es tres. Es tres. Pero a la suegra no debería uno reducirle más el número, Maxito. No, porque ya ellas, uy, las suegras son muy vivas. Ellas tienen un sentido así. Sexto, séptimo sentido. Claro. Y cuántas, muchos novios, mi hijita. No, dos. Sí, claro, mentirosa. Mentirosa, con esa carita y ese escote. Ahí está. En cambio, si dice tres, le creen. ¿Cuál es tres? La verdad fue el escote. Eso. ¿Cuál es tres? Examen. ¿Cuáles son los tres novios, David? Los tres novios. Los tres novios. El primero, uno loco y el de ahora. Eso. Eso, sí. Mi primer amor. Y tú. Una aventura loca ahí. Y tú, mi vida. Y su hijo, señora. Para caerle bien a los suegritos. Hay una extra antes del primer punto para caer bien. Extra, extra. ¿Cómo difícil es esto? No pite desde afuera de la casa. Uy. Ojo. ¿Por qué? Ojo, ojo con ese punto. Anúnciese. Toque el timbre. Salude. ¿Cuál es el mamá? Salúdela. Despídase. Ábrele la puerta. Arranque suave. Y no como los adolescentes, todos pendejos. Y al regreso, déjela en la puerta de su casa. Maravilloso partido, mi amor. Maravilloso. Déjelo. Así. Pero si pita, paila. Hasta yo, hasta a mí me cae gordo. ¿De verdad, Maxito? Sí. ¿De verdad? Hasta a mí me cae gordo. Claro. El que llega a pitar con el carro que cree. Que cree que fue porque, oiga. Por practicidad. Pipip, pipip, pipip. Practicidad. ¿Dónde queda el caballero, David? ¿Dónde queda el caballero? Porque soy viejito. No, 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 no. Toyo, diga algo. No, pelense. Ustedes ahí tranquilitos. ¿Pero Toyo cree que pitar está bien? No, está mal. Está mal. Está mal. Pitas para emergencias. Para caerle bien a los suegritos. Y todos. Y todos. Número uno. Yo creo que este borra el 60% del estudio. Pague la cuenta. Uy. Pero es que va la familia. ¡Suegro! Tranquilo, suegro. Yo pago. Mire, suegro. Pero entonces que no sea la primera vez. Con mi tarjeta, señor. ¿Ah? Que no sea la primera vez porque se malacostumbran, ¿no? No, no, no. Las veces que sea necesario. ¡No, mamá! ¡Suegro! No le hago nada, hermano. Si yo a nadie. A menos que usted sea el hijo de Uribe. A no ser que el suegro, pues... Sí, sí. ¡Suegro! Tranquilo, hermano. Yo... Usted frunciendo ahí. Mesero, a 72 cuoticas. Pero pague la cuenta. Pague la cuenta. Hipoteca, hipoteca. ¡No, qué miedo! A 72 cuotas. Sí, sí, sí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!